Hola, buenas tardes, aquí BroxG en un nuevo vídeo, hoy os traigo esta partida de Call of Duty Modern Warfare 2 en punto caliente Una partida, la verdad es que tenía reservada y creo que era el momento de que viera la luz Una partida sin comentar, la grabé fuera de cámara, un día que estaba jugando tranquilamente Pero me salió esta pedazo de partida y dije, no me la puedo guardar, tenéis que verla Así que nada gente, espero que os guste, si es así, reventad el botón de likes y no me rayo más, dentro vídeo ¡Arroja una carga perforadora! ¡Lanzo Sentex! ¡El liderazgo es dentro! ¡Recargando! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡PL activo! ¡Cambio el cargador! ¡Detemigos en el perímetro! ¡Lanzo Sentex! ¡Asegurad la zona! ¡Detemigos en el perímetro! Localizando el siguiente punto caliente ¡Estoy recacando! ¡Estoy recacando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzo un aseptex! ¡Luz! ¡Luz! ¡Bueno! ¡Luz! 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 ¡Suscríbete al canal!